Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de métodos de recolección de procesos stockásticos. Esto es perteneciente a la parte de contenidos de la cátedra de series de tiempo y pronóstico de la carrera Licenciatura en Ciencias de Datos, avalada por la Universidad de San Pablo Tucumán. Bueno, como les decía al principio, vamos a empezar primero con los métodos de recolección. Si hablamos de los métodos de recolección, tenemos que hablar de los sensores y dispositivos que hay con respecto a dispositivos de monitorización que son fundamentales para la recolección de datos temporales y siempre todos estos basados en tiempo real. Estos dispositivos como los sensores de temperatura, humedad, GPS o acelerómetros capturan información continua sobre el entorno. Por ejemplo, en estudios sobre calidad del aire urbano, se emplean dispositivos para monitorizar justamente y recoger datos en tiempo real. Además, el registro de eventos y transacciones es muy común en entornos empresariales. Se registran también eventos como accesos a sistemas, transacciones financieras o interacciones de usuarios, todos marcados con sellos de tiempo. Estos registros nos proporcionan datos temporales valiosos para el análisis y la toma de decisiones. Es decir, que son fundamentales y esenciales en la seguridad informática para el análisis forense. Los sistemas de posicionamiento global, conocidos como el GPS, son esenciales para la recolección de datos temporales, en aplicaciones de navegación, seguimiento de flotas o estudios de movilidad. Capturan datos de ubicación con marcas de tiempo, permitiendo de esa manera rastrear movimientos y analizar patrones de desplazamiento a lo largo del tiempo. Los registros de transacciones financieras como operaciones bancarias, compras, compras en línea, son una fuente importante de datos y cada transacción queda registrada en una marca de tiempo, lo que permite analizar tendencias de gasto, comportamiento, tendencias del consumidor y tendencias para detectar algún tipo de anomalía o fraude. En definitiva, hay una amplia gama de métodos y tecnologías que son utilizados para la recolección y almacenamiento de datos temporales en diversas aplicaciones, desde sensores, dispositivos, hasta registros médicos electrónicos, incluso plataformas en las redes sociales. Estos métodos nos proporcionan una amplia gama, como se lo había mencionado anteriormente, de datos temporales que son fundamentales para la investigación y la toma de decisiones y, por supuesto, para el avance tecnológico. Las herramientas y software utilizados para el análisis de series de tiempo. Bueno, uno de... cuando hacemos el análisis de las herramientas, los software utilizados para el análisis de series temporales, ERE y ERE Estudios son ampliamente utilizados en la investigación académica y la industria. Ambos son populares debido a su amplia gama de paquetes y funciones dedicadas al análisis de las series temporales. Python y Pandas son otra opción popular para el análisis de las series temporales. Python es ampliamente utilizado en el análisis de datos y en la biblioteca... Y la biblioteca Pandas proporciona estructura de datos y herramientas para el manejo y el análisis de series temporales. Estos software con los cuales estoy mencionando acá al principio, según McKinney, son, como les decía, ampliamente utilizados en la investigación académica y, por supuesto, en la investigación... ...de... ...de... ...en la investigación académica. Parece que se trabó. A ver. Otro de los software también utilizados es el de MATLAB. MATLAB es un entorno de computación numérica y técnicamente ampliamente utilizado en ingeniería, en ciencias aplicadas y otras disciplinas que incluye herramientas y funciones específicas para el análisis de las series temporales. Luego tenemos el SAS. El SAS es un software de análisis estadístico utilizado en una variedad de industrias y disciplinas, la cual ofrece módulos especializados para el análisis de series temporales. Luego tenemos el STATA, o STAT, como lo conocen algunos. Es otro software estadístico ampliamente utilizado en investigaciones académicas y análisis de datos y que ofrece módulos específicos para el análisis de las series temporales. Buenas tardes, profesor. Disculpa la demora. Hola, Ana, ¿cómo estás? Sí, justamente había comenzado porque, bueno, ya el tiempo había transcurrido. No sé qué pasó con los demás compañeros. Sí, a mí no me parecía que había nadie en la llamada. Recién me parece que ha entrado usted. Por eso. Claro. Bueno, había hecho una introducción con respecto a los métodos de recolección y, por supuesto, después a los métodos de estocástico, que es la segunda parte de la clase de series temporales. Y acá estábamos mencionando algunas de las herramientas y software utilizados para el análisis de series temporales. Bueno, habíamos mencionado Python, Acmatlab, SAS, Estata. Y, bueno, estamos desarrollando justamente cuáles son la función del Estata, que es otro software estadístico, como decía, utilizado en investigaciones académicas y análisis de datos, y lo cual nos ofrece módulos específicos para el análisis de las series temporales. Otro de los que es más utilizado dentro de las series temporales es el Excel. El Excel quizás es un... Si bien es ampliamente utilizado por el análisis de datos, también ofrece una herramienta básica para el análisis, para la visualización de los datos, de este tipo de datos temporales, para el análisis simples y también para análisis educativos, y que puede ser una opción bastante accesible para trabajar con las series temporales. Luego, vamos a hablar de Júpiter, que Júpiter Networks, como se lo conoce, es un entorno de computación interactivo que permite combinar un código, visualizaciones y texto explicativo en un único documento. Es muy conocido entre los científicos de datos y los analistas para el análisis exploratorio de datos, Júpiter Networks, el cual ofrece una forma flexible y, aparte, colaborativa de trabajar con datos temporales. Bueno, eso tal vez encierran las herramientas y software utilizado para el análisis de las series temporales. Vamos a dar unos ejemplos de series temporales en diferentes áreas. Por ejemplo, desde el punto de vista de una aplicación desde la economía. Por ejemplo, durante la crisis financiera del 2008, muchas economías experimentaron una disminución significativa en las series temporales, como el PIB, que es el producto de ingresos brutos, lo que indicó una sesión global en situaciones como esta, los responsables de políticas que pueden implementar medidas de estímulo económico para impulsar la actividad económica y revertir esas tendencias negativas en la serie temporal. Esta serie temporal del PIB como producto interno de bruto es un ejemplo crucial en economía para representar, por ejemplo, el valor monetario en todos los bienes y servicios producidos de un país durante un proceso específico. Otra de las aplicaciones que tenemos es a las finanzas. En las finanzas, por ejemplo, los analistas pueden utilizar técnicas de análisis técnico y análisis fundamental para estudiar las series temporales y predecir movimientos futuros del mercado. Además, los modelos de series temporales como los modelos ARIMA, que bueno, lo sabemos, los modelos ARIMA los vamos a desarrollar un poquito más adelante en donde vamos a tratar de profundizar en este tipo de modelos o el modelo de GARCH, que se utilizan comúnmente para pronosticar los precios de las acciones y evaluar los riesgos de inversión. En meteorología, bueno, en meteorología, por ejemplo, los meteorólogos utilizan estos modelos climáticos y técnicas del análisis de las series temporales para predecir el clima futuro y, por supuesto, emitir advertencias sobre eventos meteorológicos peligrosos. Además, el estudio de las series temporales climáticas es crucial para comprender el cambio climático y su impacto en el medio ambiente, ya sea en la agricultura y en la salud humana. Las agencias meteorológicas y los científicos utilizan estas series temporales para evaluar el cambio climático a lo largo del tiempo y desarrollar, por supuesto, estrategias para que permitan adaptación y mitigación, por supuesto. Por eso, en meteorología, las series temporales de datos climáticos son fundamentales para comprender el clima y predecir las condiciones futuras. Procesos estocásticos. Bueno, como les decía al principio, esta parte de los procesos estocásticos tiene que ver con que es una herramienta fundamental en la teoría de la probabilidad y en la estadística porque describe, de alguna manera, la evolución de una cantidad aleatoria, más si estamos hablando dentro del proceso estocástico, una cantidad aleatoria a lo largo del tiempo y del espacio. Este concepto es bastante importante y tiene una amplia gama de aplicaciones a diversos campos, desde la física, la ingeniería, la economía, las ciencias biológicas. De por sí, la naturaleza aleatoria que tienen los procesos estocásticos implica que la evolución no puede predecirse con certeza, sino que se caracteriza mediante una modernización, es decir, un modelo matemático, teniendo en cuenta las probabilidades asociadas a los diferentes resultados. Estos procesos estocásticos se pueden dividir en diferentes clases según propiedades, según las características. Algunos ejemplos comunes de los procesos estocásticos son los procesos de Markov, donde la evolución futura depende únicamente del estado presente o los procesos de Wiener, que modelizan el comportamiento de sistemas en los que las fuerzas aleatorias juegan un papel bastante significativo. Estas clases de procesos estocásticos proporcionan herramientas poderosas para el análisis y la predicción en una amplia gama, como dijimos, de disciplina a lo largo y lo cual lo convierte en un área de estudio de gran importancia teórica y aplicada, por supuesto. Bueno, como les decía, entonces los procesos estocásticos se clasifican según sus categorías, según sus propiedades y características. Los procesos de Markov, como lo habíamos mencionado anteriormente, y los procesos de Wiener, en donde describen una evolución continua del tiempo en una variable aleatoria con cambios infinitesimales en cada caso. Y los procesos de Markov describen la evolución futura del sistema que depende únicamente del estado presente, lo que lo hace especialmente útil para moderar sistemas con memoria limitada. Bueno, los procesos estocásticos se pueden clasificar en dos categorías principales. Los procesos estocásticos discretos, que constituyen una clase fundamental de la teoría de la probabilidad y la estadística, caracterizado por la evolución discreta de una variable aleatoria a lo largo del tiempo. Este tipo de proceso, la variable aleatoria, puede tomar un conjunto finito numerable. Y los procesos estocásticos también se pueden clasificar en estocásticos continuos, que constituyen una clase fundamental en la teoría de la probabilidad y en la estadística, porque modelan la evolución continua de una variable en el tiempo. Esta clase de proceso se caracteriza por la capacidad de la variable aleatoria para tomar valores en un intervalo continuo de tiempo. Bueno, si analizamos la teoría de la probabilidad asociada a procesos estocásticos, la teoría de la probabilidad, como les decía, tiene una fuerte relación a los procesos estocásticos, porque, como se lo dije al principio, la teoría de la probabilidad es un campo matemático que proporciona las herramientas para poder medir o cuantificar esta incertidumbre y, de paso, también modelar este proceso aleatorio con una nueva variedad de fenómenos. Cuando se aplican los procesos estocásticos a la teoría de la probabilidad ofrece un marco formal para analizar la evolución temporal de las variables aleatorias. Esta teoría se basa en conceptos como eventos aleatorios, espacios de probabilidad, variables continuas y distribuciones de probabilidad, que son conceptos que nosotros habíamos desarrollado ya en aquella materia de estadística y probabilidades. En definitiva, la teoría de la probabilidad proporciona un marco necesario para comprender, para analizar la incertidumbre, la incertidumbre que proporciona estos procesos estocásticos. Desde la definición de espacios de probabilidad y variables aleatorias y nos relegamos a aquella cátedra de estadística y probabilidades, hasta la caracterización de la distribución de probabilidad, que eran las últimas unidades que habíamos desarrollado en aquella oportunidad y el cálculo de las medidas de estadística, la teoría de la probabilidad esencial para el estudio y además le impone el rigor que necesitan los procesos estocásticos en una gran variedad de campos de aplicación. Bueno, pero ¿para qué nos sirve esa teoría de la probabilidad asociada a procesos estocásticos? Bueno, porque en realidad hay un modelado matemático de los procesos estocásticos y ese modelo modelado matemático es importante. Es decir, puede considerarse como una herramienta fundamental para comprender, para predecir el comportamiento de los sistemas que en realidad exhiben una variabilidad bastante importante en base al tiempo y este enfoque implica la construcción de modelos matemáticos que describen la evolución de esas variables aleatorias a lo largo del tiempo y la aplicación de esos principios de probabilidad estadística para analizar justamente su comportamiento. Es decir, el modelado matemático de los procesos estocásticos se suelen utilizar diversas técnicas, diversos enfoques dependiendo de la naturaleza del estudio del sistema bajo estudio y el tipo de incertidumbre presente. Entre las técnicas comunes que nos vamos a encontrar van a ser las cadenas de Markov que son las que describen la evolución de un sistema en un estado discreto con transiciones como entre ellos que dependen únicamente del estado actual. Después tenemos los procesos de Viener que modelan la evolución continua de una variable aleatoria en el tiempo con cambios infinitesimales en cada paso y los procesos de Poisson que modelan la ocurrencia de eventos discretos en intervalos de tiempo. Bueno, vamos a definir primero lo que corresponde a las cadenas de Markov. Bueno, en donde X sub I es una cadena de Markov que representa el estado del sistema del tiempo en el tiempo T la probabilidad de transición de pasar del estado I al estado J en un paso de tiempo dado al cual nosotros le hacemos esta nomenclatura a ver si la puedo señalar acá esta nomenclatura esta nomenclatura que representa el paso del tiempo de cómo pasamos de I hacia J y en donde P sub I J es el elemento I J esimo de la matriz de transición. Luego tenemos los procesos de Poisson a ver si pasan ya la pantalla pero el proceso de de Wiener un proceso de Wiener es un proceso denotado con WT es un proceso estocástico continuo que cumple en algunas de las propiedades que vamos a nombrar acá que W de 0 es igual a 0 la segunda que para cada T mayor o igual que 0 el proceso de Wiener en un instante de tiempo T tiene una distribución normal con media igual a 0 y con una varianza igual a T y la tercera propiedad es que si S es menor que T las diferencias entre W de T y W de S son independientes y distribuidas normalmente con una media igual a 0 y una varianza T menos S y luego tenemos bueno lo que habíamos mencionado recién los procesos de Poisson en donde N de T es un proceso de Poisson que cuenta el número de eventos ocurridos hasta el tiempo T la probabilidad de que ocurran cada eventos en el subintervalo en donde voy a hablar del subintervalo ST un intervalo abierto que está dado por la fórmula que tenemos ahí en la pantalla en donde N de T como dijimos al principio es un proceso de Poisson que cuenta el número de eventos ocurridos hasta el tiempo T y donde lambda esa letra de la fórmula griego es la tasa promedio de ocurrencia de eventos por unidad de tiempo de eventos de actuar de eventos que está en donde bajando de eventos y de eventos y que está en donde se está en donde se está en donde se está con la fórmula Gracias. Gracias. Gracias.